Chicos, chicas, no sé si estáis preparados para lo que vamos a ver hoy Antes que nada tengo que daros las gracias En el anterior vídeo, un millón y medio de visitas y 71.000 likes Se os fue de las manos y yo os lo agradezco mucho Mil besos para vosotros y vosotras Qué bonito Hoy es un placer estar un día más con Manuel Manuel, ¿qué tal estás? ¿Todo bien en casa? Madre mía, cada día tienes más ojeras, Manuel Me da igual que pongas que te llamas Parker Tú para mí siempre vas a ser Manuel Esto empieza, atención, atención a la escenita Tenemos aquí a Manuel que está con su amigo Timmy Timmy es el cámara y le está grabando Mirad, este es Timmy No puedo con Timmy, de verdad Timmy, eres muy guapo Yo quiero pensar que tiene un problema en la vista Y no puede con la luz del foco, ¿no? Y por eso lleva gafas de sol de noche dentro de casa Venga, seguimos Muy bien, están ahí Llama a alguien a la puerta, van a abrirles Esta es la casa de Timmy y Manuel Buena casa, mi panas Y aparece una chica A las 12 am Una chica Amber Ahí llega Amber Amber llega con cara de muerta, ¿eh? Hostia, qué mirada Qué mirada Miradle, por favor, ¿eh? Miradle qué mirada de... Mira, mira Le hace un repaso De abajo arriba Y le quita la mirada Desprecio Esta chica le acaba de lanzar Una mirada de desprecio La misma que me lanzaban a mí Las chicas En la discoteca Bueno, están ahí En la entrevista La chica dice Mi tío me dejó la casa ¿O está en ella? No, me estoy entrando Algo de su tío La chica está diciendo Mi tío está en casa No me deja tranquila Y les enseña este vídeo Grabado con el móvil Este vídeo es el tío Creo O la tía... No sé qué era No lo ha grabado muy bien Es una sombra de la cabeza De alguien Que se está quedando calvo O calva Van al sitio Van conduciendo Han dejado al pobre Timmy atrás Pobrecillo Me das pena Timmy Vale, llegan a la casa Llegan a la casa Donde se supone Que hay un ser Del inframundo Un ser inhumano Abren la puerta Muy bien No acabo de comprender esto Vale, vale Mírate esto ¿Por qué estás abriendo tú? Manuel Le has robado la llave Del bolsillo a la chica A la pobre chica Y le estás abriendo la puerta Debería abrir la puerta A la chica Creo yo Vale, muy bien Abre la puerta Let's go Y ya solo entrar Ya solo entrar Se pregunta ¿A qué huele aquí dentro? Muy bien La chica muy limpia no es Van a poner cámaras La GoPro esta Que ya os digo ¿Cuántas horas te grabas a GoPro? 83.000 Te grabas 20 películas Sin cambiarle la batería Es a GoPro Y otra vez Hostia, ya me está dando mal rollo ¿Cómo duermes así? Chica, ¿cómo duermes así? Duermes como si te hubiera poseído el demonio Cierra los ojos Aunque sea Madre mía Vale, ¿los ha cerrado? Más o menos Más o menos Aquí está Timmy y Manuel Recordemos que Timmy La única ocasión Donde se quita las gafas Es para dormir Este también duerme un poquito Como si se hubiera partido el cuello Vale, están ahí todos durmiendo En la casa de la chica Ahí vemos planos Vemos planos de la casa Vamos a ponernos esto Música de tensión Han cambiado las posiciones Este duerme así El Timmy duerme así Duerme así, ¿sabes? Tapándose los ojos Todo el rato Madre mía Tiene un problema en la vista Quiero pensar eso Vale, la chica ya está más normal Vale, veo algo Veo algo ahí en el pasillo Veo algo en el pasillo Veo un ser del inframundo Vale Vale ¡Hay orbes! ¡Hay orbes! ¡Hay orbes! Lo tengo que apuntar Lo apunto V, que no estás en elfasmofobia ¡Para! Es verdad Vale Vale Tensión Tensión Momento Ya no está el fantasma, ¿eh? Ya no está el fantasma Se escuchan latidos del corazón Se escucha un corazón Más orbes Solo veo orbes Ahí está Son la una de la... Ahí va Es que da mal rollo Es que da mal rollo Os lo prometo que da mal rollo Mira Mira Vale que es de mentira Pero es que me da mucho mal rollo ¿Qué hace esa señora en casa? Mira, mira, mira Los movimientos Es que está muy bien, ¿eh? Dentro de lo que cabe Ahora veremos, ¿eh? Ahora veremos si evoluciona a bien o a mal También te digo, ¿eh? Les han dejado la cama grande A Timmy y Manuel Y la chica ahí en la cama pequeña Pobrecilla Y es la chica, ¿eh? La que vive aquí Otra casa Que por cierto Han entrado a robar hace nada No tienes ni un libro No tienes ni un florero Aquí en casa ¿Qué ha pasado? Ir al Ikea De verdad Un paseíto al Ikea Para comprar ¿Qué pasa? Está cantando, ¿eh? I'm coming Voy a morir todos Vale Da mucho mal rollo Da mucho mal rollo Este Es que está bien hecho Está bien Y a la vez muy mal Vale Se disponen A revisar las cámaras Van a ver ¿No? Lo que había ahí dentro Ahí está Mirad como dormimos Ok Mira, mira Aquí no hay nada Aquí no ha pasado nada Simplemente duermen La chica también Miran la parte de arriba Ven Mira, mira, mira Yo veo esto Yo estoy aquí Yo llamo a un cazafantasmas Me enseña Que han grabado esto En mi casa Cojo Le prendo fuego a la casa Me compro una bomba Y la reviento dentro de casa Lo último que hago Es quedarme aquí Mirando más la pantallita Lo primero que se le ocurre A Manuel Manuel, tienes unas luces Lo primero que se le ocurre Es Vamos a mirar Vamos a ver Si encontramos al fantasma Bueno, van hacia la habitación Van a buscar a la chica De repente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El único armario de la casa Lo ponen bloqueando una puerta Está bloqueando la puerta No se puede acceder a esa habitación ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? El armario está bloqueando la puerta ¿Qué piensas? Vale, van a... A ver Lo ha movido con cuatro dedos O Manuel está como de rock O ese armario está construido Con plumas de pájaro Mira, mira, mira Manuel Manuel Ahora como sales tú ¿Te has quedado ahí pillado? Vale, hay una puerta Hay una puerta Vale, venga Abre, abre, abre la puerta Abre la puerta Si hay un armario bloqueando esa puerta Es para que no entres Ok ¿Encuentran un cofre? ¿Encuentran un cofre? ¿Encuentran un loot? Venga, abridlo Abridlo Dentro hay un tesoro ¿Qué es eso? Esto es del hospital, ¿no? De una vía Vale, ya hay un líquido Dentro del suero ¿Qué es negro? Esto no es sangre ¿Esto qué es? Ah, y todo por el suelo Ahí manchado ¿La chica no se da cuenta Que tiene eso dentro de casa? Bueno, ha pasado un día Están ahí durmiendo otra vez Vale A ver, a ver Es que da mal rollo Da mal rollo Da mal rollo ¿Cómo se abría el cofre y cabía dentro? No entiendo Vale, la chica esta va a morir La chica spoiler Va a morir Me lo huelo Estos son inmortales Nunca les ataca al fantasma A Manuel y a Timmy ¿Qué es esto? Vale, esto da mal rollo, ¿eh? ¿Por qué lo cubren con bolsas todo? No lo entiendo, ¿eh? Vale, ahí está Se agacha ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué tiene escondido ahí? Mira, esta escena me recuerda a mí A las 3 a.m. Yendo a la nevera en silencio A por comida, ¿eh? Sin que se entere mi madre Mira, mira Ahí, me estoy preparando un sándwich Vale ¿Qué ha cogido? No lo sé No sé qué tiene Una nota Una nota ¿Qué pone? Help me Ayudarme Yo a ti no te ayudo No sé si te has visto a un espejo Pero yo no te ayudo ¿Te puedo ayudar? A darte un puñetazo Pero es que ¿ayudarte a qué? ¿Ayudarte a qué? Si das miedo Help me Help me Que se apunta a la fiesta Un segundo espíritu ¿Pero qué es esta fiesta? No me han invitado, ¿eh? Tampoco asistiría Míralo A ver Mal rollo da Vale, ni se han enterado, ¿eh? Ha habido un grito en la casa Y no se ha despertado nadie Ya no está La chica pedía ayuda, ¿eh? Y de verdad Vale, bueno, 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 bueno Bueno, bueno Si os caía bien Amber Despedíos de ella, ¿eh? Amber, adiós Se va la cámara ¿Se ha acabado? ¿Por qué me apagáis ahí la cámara? Creo que se ha apagado la GoPro, ¿eh? Se acaba de despertar a las 5 de la mañana, ¿eh? Tiene la misma cara siempre Yo a las 5 de la mañana tengo una cara que para pegarme Chester, despierta, despierta Míralo sin gafas ¡Tiene las gafas en la mano! ¡Duerme con las gafas en la mano! ¡Ay! ¡Ay! Todo el mundo en los comentarios Eh, Timmy Quítate las gafas Timmy Quítate las gafas Timmy Vale, ya, ya Me estoy motivando Me estoy motivando Y tampoco quiero motivarme Ya tenemos a esta motivación aquí en casa Le dice si puede ir a despertar a Amber, ¿vale? Eh, Timmy se encarga solo de despertar a Amber Bueno, de despertar a la víctima Venga, Timmy, ves tú solo, ¿eh? Hay un espíritu en la casa, pero ve tú solo a despertar a Amber No es tan bien Lo último que hay que hacer es separarse Vale, abren la puerta A ver, Amber, Amber, Amber ¿Qué es esa posición? ¿Quién duerme así? Yo abro la puerta de Amber Veo el bulto ese y le digo Eh, Manuel, nos tenemos que ir Lo siento mucho Ya lo hemos visto todo ¿Qué mierda es esta? Ay, ay Vale, cierra la puerta Dice, venga, chao Hasta luego Llega como si nada Llega como si nada No se ha despertado Hay un bulto ahí en la cama gigante A ver, eh, bro, bro, bro Le pregunta dónde está Amber Y dice, ah, está ahí durmiendo Vale, no pasa nada Vamos a seguir viendo las cámaras Está muy mal Nada Nada ¿Cómo han recuperado la cámara de Amber? ¿Cómo han visto la cámara de Amber? No lo entiendo, eh Si no han cogido la cámara Vale, están viendo Están viendo lo que hemos visto esta noche ¿Vale? Van a bajar abajo Anda Lo primero que hace uno Es bajar abajo ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? Un grito Amber 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 Si es que era obvio Si es que era obvio Bonitos calzoncillos, bro Mira, 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 mira Corred, corred, corred ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Ayuda Vale, está pidiendo ayuda Amber Corran Corran a por Amber Corran Vale, ahí está Amber 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 Esto que lo haga una persona Que tiene problemas de la cabeza Vale Pero que tienes ya 43 años, Amber Está muy tranquila, eh Para haber visto un espíritu Venga, let's go Vamos Let's go, go Corran El espíritu Mira, 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 mira Da mal rollo, eh Da mal rollo Da mal rollo Por favor, que se salve Amber Amber se salva Ha salido la primera Me cae bien Llamar a la policía Venga, va Vamos al coche Vamos al coche A ver A ver Hostia Esto imagínate Haga tres locos Gritando en medio de la calle A las 5 de la mañana Los vecinos contentos Gran actriz, eh Gran actriz Me cae bien Parece mona, eh No la han pagado lo suficiente ¿Qué es esta reacción? Está así ¿Por qué no la reaccionas? Pero, mira, 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 mira ¿Pero qué reacción es esa? Ya está Se salva Amber Había un espíritu dentro de casa Fin No hay más A ver Digo que no hay más Pero sí Tengo más Tengo otro vídeo Vamos a verlo No puedo irme a dormir Sin ver dos vídeos de estos Vale, en esta se dirigen a la casa de Ana, eh Vamos a ver la casa de Ana Es bonita Vamos Vamos a ver qué espíritu Hay dentro de la casa de Ana Que míralo Llega Abre la puerta Bro Bro Que es una casa ajena Llama al timbre Llama al telefonillo Llama así Hay un timbre ahí, bro Madre mía Eh, Manuel Manuel ¿En qué siglo vives? Que llamas a la puerta así Vaya cara de dormida Vaya cara de haberse fumado Un leño así La Ana tiene una cara de ¿No podíais haber venido A las 12 del mediodía? ¿A las 10 de la mañana? No A las 3 a.m. Madre del señor Madre del señor Ana no habla vuestro idioma ¿Me he dado cuenta hasta yo? ¿Le está hablando y no dice nada? Vale Que os calléis ¿Le dice que os calléis? Que estaba durmiendo Van a entrar Eh, yo también estaría así Otra casa con los muebles Sospechosamente vacíos, eh Vale Muchas gracias por sentarte con nosotros Vale Le está diciendo que ¿Qué pasa con tu perro? Ana tiene un perro, ¿no? Y lo ha poseído el demonio Aquí pone ¿Qué pasa con el perro? Y le está explicando, ¿no? La historia del perro Que se escapó en el bosque Volvió dos días después Y no llegó a encontrar al perro Y le dice que vio al perro Total Y le pone las manos así Le dice Tranquila, Ana Todo saldrá bien He venido aquí para salvarte Timmy es un caballero Ah, no, Manuel Manuel es un caballero Vale Van a entrar a una habitación Hay algo en la habitación Y lo saben Vale, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¿Es el perro? Es el perro, eh Es el perro, está aquí Está detrás del mueble Lo han encontrado Pobrecillo No quiere salir Enséñame esta cámara Enséñame el perro Como es Quiero ver el perro Parece bonito Ya está ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay algo mal aquí Hay algo mal en esto ¿El qué? Bro, hay algo mal Hay algo mal, de verdad ¿Qué has visto? Enseñanos lo que ha visto Tu cámara del perro Míralo con las gafas Que ni se le ve de noche Procedimiento Van a poner las cámaras Tranquilo que tienes espacio, eh Los muebles No hay nada Ni una foto de Ana Ni una foto del perro Vale, está bien Venga, otra por aquí Esto parece el fasmofobia, eh Parece el fasmofobia Poniendo cámaras Y otra en la habitación del perro Ok El perro estaba el pobre asustado Detrás de un mueble, claro Han entrado dos desconocidos a casa He visto un cuadro, eh Ah, no, un espejo Un espejo, nada, nada Esta vez van a hacer algo muy turbio Se han metido en el coche Viendo las cámaras, ¿no? Está Ana durmiendo ¿Están viendo a Ana? Ana les habrá dicho No, no, vosotros ¿Cómo os vais a quedar aquí a dormir En mi casa a las dos de la mañana? Eh, venga Viros para el coche Dormir en el coche Y yo duermo aquí en la cama En la casa ya os digo Aquí no vive nadie Aquí no vive nadie No hay nada Ni una vela No hay nada Quiero ver al perro, eh Quiero ver al perro El perro está poseído, se supone Mira, está Ana ahí Vale Esto está tranquilo Eh, nada, nada Esto es la cocina Aquí que comen El polvo que se genera encima del mármol No lo entiendo, eh Vale Esta es la habitación del perro, eh La habitación del perro Hay caca aquí El perro se ha cagado dentro Y él con sus billetitos de 100 dólares En la funda del móvil Por si acaso Está todo en silencio, eh Aquí no hay nada Vale Eh, 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 eh Eh, el perro El perro Quiero ver Eh, el perro La habitación del perro Corre Está pasando algo Vale Eh, a ver Voy a seguir viendo Voy a seguir viendo, eh Bueno No está mal, eh No está mal Pero parece una persona Haciendo así A ver Voy a darle un voto de confianza Bueno Está bastante bien, eh Para lo que Para lo que es este canal Está Está muy bien, la verdad Mira, mira, mira ¿Qué le pasa al perro? Vale, está la Ana durmiendo Ana ¿No te has despertado Con los ladridos del perro? ¿En serio? Ella durmiendo Como si nada Mira, yo estoy durmiendo En la cama Escucho a un perro ladrar Me levanto Cagándome en todo Digo, ¿qué perro está ladrando? ¿Vale? ¿Vale? Vale El perro ha salido, eh El perro ha salido A ver A ver A ver, está Está bien hecho Parece una persona disfrazada Está bien hecho Dentro de lo que cabe, eh Pero no mueve Ni las orejitas Ni nada Vaya mierda de perro Vale, está Ana durmiendo A ver A ver Vale Se... Eh... Mmm... Al igual soy yo Que no he visto a muchos perros En esta vida caminar Pero así no caminan No está tan mal No está tan mal No está tan mal ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Eh... Vosotros mismos En los comentarios ¿Qué queréis que os diga de esto? Ya os lo dejo a vosotros, eh Ya os lo dejo a vosotros A ver A ver ¿Vale? ¿Se abre la puerta? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Hostia A ver Es que a veces está como muy bien hecho Y a veces muy mal hecho ¿Qué está pasando aquí? Eh, eh, eh Para nada es una persona, eh Para nada Hola ¿Estáis viendo esto? ¿Le acaba de lamer la mano? ¡Oh! ¿Le acaba de lamer la mano? Timmy No te asombres A mí mi perro me lamía la mano Y no pasaba nada ¿Qué va a pasar aquí? Quiero ya saber Es que es una persona claramente Es que ya aquí Eh, no han intentado En las otras escenas Lo han intentado disimular Aquí ya han dicho Venga, ponte a cuatro Ponte a cuatro Ponte a cuatro Y haz magia Mira, mira, mira Ay Ay ¿Pero qué mierda es esta? Es que se ve hasta la mano ¿Se ve aquí la mano? ¿Era obvio? Eh, esta chica Ana Cuando adoptó a este perro Cuando se compró el perro O lo adoptó ¿No se dio cuenta Que era una persona disfrazada? Ana muere Ana muere Ana muere Mira, mira Van a ir para adentro Pero co- Coger un palo o algo Ana 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 ¿Tu reacción qué es? Eh, ponerte así Intenta pegarle un puñetazón Que sea Eh ¿Qué es esto? ¿Y vosotros qué? Coger un palo Coger un palo o algo Coger un palo Que vais a puños A puños contra el demonio Vale, se van Se va Se va A ver Puedes caminar normal No hace falta que te pongas a cuatro Como ahora mismo Mira, ha girado por aquí Se viene por aquí Como se vaya por aquí Me río, eh ¿Vale? 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 Llegan ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Está asustada No entres gritando La asustas más Vale ¿Qué está pasando? Pero coger a la chica Y llevar a los lados ahí Ay, Dios Vale, hay huellas Hay huellas del perro Hay huellas del perro Están buscando el perro Que no es un perro La habéis visto ponerse de pie al perro Vale ¿Vale? 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 ¿Es una máscara? ¿Es una máscara? ¿Nunca has visto una máscara? ¿Por qué te sorprendes? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Eso es el demonio! ¡Eso sí que es el demonio! Venga, va Llévate a Ana Llévate a Ana Llévate a Ana Llévate a Ana Nosotros llevamos a Ana De vuelta a casa No tenemos ni idea De lo que pasó con el hombre Con el hombre que se disfrazó de perro Ana, de verdad Voy a llorar, ¿eh? De verdad Tener cuidado Mirad bien que vuestro perro Sea un perro Y no sea un hombre disfrazado de perro Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Más que el anterior De verdad Estaba nervioso Después de ver todo el apoyo recibido En el anterior vídeo Estaba un poco cagado Quería que este vídeo Fuera igual o mejor que el anterior Y tenía esa presión interior Y ahora ya lo he grabado Ahora ya estoy bien Ahora estoy tranquilo Ahora solo falta esperar A ver si os gusta Espero que sí Espero que os haya gustado Recomendarle este vídeo A vuestros amigos y amigas Que estén poseídos O poseídas Adiós ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!